en vivo y en directo a la televisión pública y vamos a Jujuy, Florencia Rodríguez. Sí, bueno, Horacio, felicitas. Ahora vamos a hablar de lo que sucedió durante más de tres horas en esta provincia, cuatro horas, en que en este momento podemos decir hay esa tensa calma, pero un estallido social que en cualquier momento puede llegar a ese punto de munición. Quiero aquí sí destacar el trabajo de mis compañeros de aquí, de este equipo, de Gonzalo Rodríguez y de Patián García, que la verdad le han puesto el pecho. En un momento quedamos entre la policía, hubo una confusión, casi nos llevan detenidos. Bueno, cubrir este tipo de acontecimientos es algo en donde uno le pone el cuerpo para contar, para mostrarle a la gente lo que está sucediendo. Y bueno, por eso quiero agradecerles a ellos por el trabajo. Y vamos a ver lo que pasaba, las detenciones, lo que ha sucedido con la violencia policial, con la represión a docentes, a médicos, a pueblos originarios en la provincia de Jujuy. En este momento, ya como venimos contando, la situación aquí es muy grave, en la provincia de Jujuy. Podemos ver cómo la represión no cesa, las piedras tampoco. Y podemos ver ahora cómo no hay una persona herida en el piso en este momento. Lo están asistiendo. Sería un manifestante. No podemos ver bien. Es una mujer, es una mujer, es una mujer justamente, que le habría pegado un piedrazo. Acá están los médicos asistiendola. Ahí viene la ambulancia, justamente, cuidado que viene la ambulancia. Ahí viene la ambulancia, ahí viene la ambulancia, viene la ambulancia. Viene la ambulancia. Bueno, en este momento nos piden que nos alejemos. Bueno, y están acá los familiares aquí, acompañándolos para ver dónde las lleva. Y en este momento vemos la ambulancia, el operativo, es muy duro lo que está pasando en esta provincia. Policías heridos, por supuesto, manifestantes heridos, alcanzados por las piedras. Bueno, y es realmente muy grave lo que está pasando. A ver. ¿A dónde la llevan? ¿A dónde la llevan? Por favor. Digan su nombre. ¿A dónde la llevan? ¿A dónde la llevan? Vamos, vamos. ¿Dónde la llevan? A ver. ¿Dónde la llevan? Señora, suba, por favor. ¿A qué me venía a pegar, pelotuera, rascunada? ¿Yo te pedé? ¿Yo te pedé? ¿Ah? ¿Subí, dale? A Yelén Ruiz. A Yelén Ruiz se llama acá, nos indica una colega de C5N. Bueno, podemos ver ahora cómo se están llevando. ¡Ay! ¿Qué pasó? Cuidado, 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 correte porque va a arrancar rápido. Bueno, ahí viene la policía, la policía ahí. Bueno, se desmadró, se desmadró, se desmadró todo. Bueno, bueno, realmente, realmente, guarda la rueda, la rueda del pie, la rueda del pie. ¿Por qué lo pegan? ¿Por qué le pegan? Bueno, es realmente muy triste, mirá cómo tiene la cara. Rompió la, rompió el vidrio, el vidrio de la camioneta. Bueno, las mujeres quieren que la suelten, por supuesto, es tremendo. Somos alcanzados por los vidrios en el estruendo de la ventana. Bueno, es grave, es grave, es grave lo que está pasando. Ahí la policía se la va a llevar, se la va a llevar. Ahí se la llevan, ahí se la llevan a la señora que estaba aquí simplemente mirando. ¡Ay, agárrate la nada! La gente dice que no tiraron ninguna piedra. La mujer se llama Ayelen. La mujer se llama Ayelen. ¡Que la suelten, que la suelten! Y aquí hay muchísimas personas exigiendo que suelten a esta mujer. A esta mujer que estaba aquí, cerca. Bueno, a ver, a ver, mirá. Está lastimada, por supuesto. Está lastimada. No quiere subir, arriba de la camioneta. No quiere subir. No quiere subir, no quiere subir. No quiere subir. Dicen que estaba simplemente mirando, dice la gente. Bueno, y aquí... Y aquí la gente quiere que la suelten. Quieren que la suelten. Quieren que la suelten, pero bueno, la policía no quiere soltarla. Evidentemente, bueno. La gente se ha puesto... La gente se ha puesto... La gente se ha puesto adentro de la camioneta de la policía. Y es una situación realmente complicada. Es complicada la situación porque quieren que suelten a estas mujeres. Lo que te quería contar es que la gente se está apostando. Está apostándose adelante la gente para que el móvil no pueda salir. Muchos heridos. Es crítica a la situación. La represión policial. Es realmente muy triste. Muy triste lo que está pasando. ¡Suéltelo! Que suelten a estas mujeres. ¡Suéltelo! Y la policía no quiere soltarlas. No quiere soltarlas. No quiere soltarlas. ¡Suéltarlas! 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 Bueno, ahora han venido la brigada a alejarnos. Nos están empujando. Bueno. Es aquí crítica la situación. La policía está corriendo a la gente de adelante. Están aquí. Están aquí intentando que el vehículo salga haciendo un cordón policial. Y de esta mujer que está lastimada. ¡No! ¡No! ¡No me voy a hacer caso! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡Suéltame! 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 ¡No! ¡Suéltame! 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 Agarrame de las manos... Haceme de escudo... Haceme de escudo... ¡Este! ¡Aguéntmela! ¡Éste! ¡Éste no es la señora! ¡Es el de los parios! Es difícil la situación porque la policía nos intenta alejar de la situación porque la policía no nos deja acercar a la gente, la persona está herida y quieren ingresarla aquí al SAME porque tiene fuertes cortes en el rostro así que bueno, va a ser ingresada al SAME no quiere ingresar, no quiere ingresar no quiere ingresar, no quiere ingresar la mujer no quiere ingresar para que le hagan las situaciones correspondientes cuidado, cuidado no estoy haciendo nada no estamos así Carlos Suárez señora, por favor, oficial, suélteme yo no estoy haciendo nada simplemente mira, respetame a decir que suélteme señora Carlos Suárez, Carlos Suárez por favor, señora yo no estoy haciendo nada ¿por qué me sigue apretando? pará, pará oficial, él no estaba haciendo nada oficial, no estaba haciendo nada oficial, no estaba haciendo nada él no agredió a nadie, oficial suéltelo no, no estaba haciendo nada oficial suéltelo, oficial oficial, no estaba haciendo nada no estaba haciendo nada oficial que estamos viviendo esta hora pero por qué ¿por qué me agredan? oficial, oficial no estaba haciendo nada oficial está saliendo por la TV pública no, no, nada oficial oficial, está grabado está grabado oficial suéltelo 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 cuidado, cuidado ahí han tirado una persona al piso que se la quieren llevar detenida se la quieren llevar detenida a la persona es complicada la situación es muy es muy complicada porque se quieren llevar a este hombre detenido este hombre no estaba haciendo absolutamente nada está grabado está están aquí ni siquiera los medios de comunicación somos garantía porque a esta persona se la van a llevar de todas formas